...y lo que quería comprarme... ...bueno yo comencé a robar cuando era chiquitín... ...por diversión y para pagarme las chuches... ...y lo que quería comprarme... ...para un niño tiene mucho poder el... ...poder engañar a un adulto... ...con juegos de magia, que no sepan por dónde van... ...entonces me gustó mucho ese mundo... ...el engaño al adulto y al hacer magia al final... ...y luego ya pues mi vida delictiva pasada... ...la convertí en una profesión... ...y lo que hago ahora, robar cartera... ...la cartera donde la tienes, la tienes aquí dentro... ...la tengo dentro, sí... ...aquí está dentro... ...y aquí tienes algún bolsillito, alguna cosa que diga yo... ...aquí hay algo... ...hay un bolsillo, pero vamos, tiene Kleenex nada más... ...¿tienes Kleenex? ...seguramente tiene... ...pero Kleenex viene muy bien, que hace frío, apetido... ...y luego tienes un móvil que me pega por las cuatro esquinitas... ...está aquí... ...el móvil, ¿de qué marca es? ...Siami... ...y aquí tienes las llaves, ¿de qué llaves? ...cuántas llaves tienes... ...serán unas 5 o 6... ...5 o 6... ...tienes una casa grande... ...vale... ...y otra cosita, en el paquete de Kleenex... ...una cosa que tenga rara, ¿cuántos Kleenex a lo mejor? ...pues no sé, está completo... ...y el reloj, ¿de qué color es? ...verde... ...verde... ...y la pregunta del millón es, ¿qué te he quitado? ...te he quitado, mira, yo no, pero mira, mira ahí es lo que te he quitado... ...te he quitado... ...las llaves... ...el móvil... ...te voy a guardar por aquí el móvil... ...y creo que la cartera... ...fantástico... ...y yo tengo algo más para ti, que es otra vez el móvil... ...te doy el reloj... ...y creo que tengo tú un móvil... ...alá, Dios... ...al final todo no es tanto técnica, sino más psicología... ...es tener la mente del espectador muy obnubilado... ...en una cosa, porque el cerebro al fin y al cabo solamente puede prestar atención... ...a una cosa... ...entonces yo le doy un estímulo y por el otro lado robo lo que sea... ...si le intento robar el reloj... ...que yo, ustedes me dicen, le estoy robando el reloj... ...y en esa bolsita, ¿qué tiene? ...ahí traigo unas cositas que... ...por aquí, por aquí, para que se ponga bien... ...y las llaves, tengo cuidado con las llaves, tengo cuidado... ...y tengo cuidado con el reloj que te acabo de quitar... ...y las gafas... ...las gafas también son muy fuertes, que también las tienes... ...te voy a poner por aquí... ...hay que andar con mucho cuidado, ¿verdad? ...sí, hay que andar con mucho cuidado, pero el calcetín me ha encantado... ...el calcetín... ...los consejos para que no le roben, además... ...que en esta fecha, como dices, son muy complicados... ...es siempre tener... ...los objetos personales en los bolsillos de antes... ...un pantalón que no sea muy delgado... ...ceñidito... ...si tienen un pantalón colgado... ...meterlo dentro de la chaqueta, lo que sea, con un botón... ...el bolso siempre cerrado y con la mano encima... ...y si notáis que de repente... ...pasa algo, alguien se cae... ...o yo que sé, alguien se para de frente... ...o choca contigo, pretende ser tu amigo... ...antes de nada... ...mira alrededor, si hay alguien metiéndote en la mano del bolsillo... ...lo que sea, toquetea... ...y luego ya pues ayuda, se va a hacer lo que sea... ...pero en esos momentos de distracción de caos... ...es cuando suelen robar los carteristas... 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 Gracias.